Cientos de migrantes han protagonizado este viernes por la mañana un asalto a la valla de Melilla al romper la puerta de acceso al puesto fronterizo del barrio chino, lo que ha obligado al despliegue de efectivos policiales. Un grupo de 400 subsaharianos perfectamente organizado ha roto la puerta de acceso del puesto de control fronterizo y han accedido a Melilla saltando por el tejado de dicho control según han informado la delegación de gobierno. El salto se ha producido cerca de las 9 de la mañana a pesar del amplio dispositivo de las fuerzas de seguridad marroquíes que han colaborado activamente y de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Agentes de la Guardia Civil con apoyo aéreo y de la Policía Nacional están desplegados en la zona.